¿Qué es el Consejo Federal de Servicios de Comunicación? ¿Qué es el Consejo Federal de Servicios de Comunicación? ¿Qué es el Consejo Federal de Servicios de Comunicación? ¿Qué es el Consejo Federal de Servicios de Comunicación? ¿Qué es el Consejo Federal de Servicios de Comunicación? No es real. Entonces, la objetividad no existe, pero sí debe existir la honestidad. La honestidad en el tratamiento periodístico y en la selección de la noticia. Los criterios de selección de la noticia son siempre subjetivos y responden consciente o inconscientemente al lugar en el que uno se coloca. Dirían al lugar epistemológico en el que uno se coloca. ¿A dónde está parado? Para decir como se dice en la calle. ¿Dónde estoy parado? Los medios comerciales ven el mundo y ven la realidad desde sus intereses comerciales y en función de sus intereses comerciales. Y en general intentan convencernos de que sus intereses son los nuestros. Juntar audiencias haciéndonos creer que defienden nuestros intereses cuando en realidad están defendiendo a los de ellos y vendiendo esa audiencia a los anunciantes. Esta es la lógica del mercado. ¿Qué es lo del mercado de la comunicación? ¿Qué es lo que venden los medios de comunicación? Venden audiencias a sus anunciantes. Venden cantidad de gente frente a una pantalla de televisión o escuchando una radio o leyendo un diario para vendérselo, para venderle a sus anunciantes la posibilidad de hacer publicidad. Esto es el negocio comercial. Las radios populares, comunitarias, la comunicación popular, se entiende desde la idea de la comunicación como un derecho. Como un derecho de todas las personas. No solamente de algunos pocos que emiten, sino de todos y cada uno de las personas. Y es un derecho humano fundamental. Y por lo tanto, los medios populares y comunitarios deben ser instrumentos para el ejercicio de esos derechos. Y nosotros en los medios comunitarios también estamos parados en un lugar. Queremos que ese lugar sea especialmente el de los sectores populares, el de los más pobres, el de los trabajadores, el de los vecinos de los barrios, el de los grupos organizados. Desde ese lugar miramos el mundo con honestidad, no parcializando, tratando de hacerlo con honestidad para reflejar distintas miradas, entendiendo la comunicación como un proceso de construcción colectiva de sentidos. Y eso supone la mayor multiplicidad de voces posibles, pero desde nuestro lugar. Y ahí es interesante ver desde dónde se para cada quien. Nosotros decimos en Radio Encuentro, en TV, en Farco, en Aler, que nos paramos en los intereses de los sectores populares, intentando reflejar y ser expresión y permitir la expresión especialmente de los sectores más pobres, más débiles, más vulnerados, con menores posibilidades en el sector comercial. Y entonces eso cómo se expresa en los criterios de noticiabilidad, porque uno de los criterios que uno ve en los medios comerciales es la espectacularidad de las cosas, que parece como el criterio más importante a veces, no lo que afecta a más personas, sino a veces lo más espectacular. ¿Cuál es el criterio de noticiabilidad con el que se trabaja en la radio? Bueno, la primera cosa que te diría es que la noticia para nosotros siempre tiene contexto. Tiene un por qué y para qué. A las cinco preguntas tradicionales de qué, cómo, cuándo, dónde, qué, qué y quién, las cinco preguntas tradicionales de los manuales de periodismo, nosotros le agregamos como cuestión fundamental el por qué y el para qué, o qué consecuencias tiene ese hecho. Entonces, no interesan tanto los hechos aislados, cuánto los hechos que se escriben en un contexto, en un proceso, y me gustaría decir en un proceso de luchas populares. ¿Qué es la noticia más importante? Aquella que afecta a la vida, a la vida de nuestra comunidad, de cada una de las personas. Entonces, en lugar de ser lo más espectacular y más lejano, es lo más cercano que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, una cosa importante es ser útiles a la vida diaria en cuestiones de servicio, del funcionamiento del barrio, de la ciudad, sin dejar de tener en cuenta el contexto de qué pasa, qué nos pasa a nivel país, a nivel mundo, para entender los procesos en los que querámoslo o no, sepámoslo o no, estamos incertos. Y afectan nuestra vida y nuestra capacidad de decidir sobre nuestro propio destino. Eso, en definitiva, es lo que buscamos, que cada persona con la cual interactuamos pueda tener sus propios criterios y, en definitiva, decidir sobre su propia vida y la vida del colectivo en el cual está incerto. ¿Y a qué fuentes informativas recurren los medios comunitarios o tendrían que recurrir según toda esta perspectiva? Las voces que se tienen que escuchar en la noticia son las voces, entonces, de los mismos sectores, ¿no? Claro, de los sectores populares. Y no están representados por otros, ¿no? Claro, entonces, bueno, es la información propia surgida en el estar en los barrios. El móvil en los barrios es característica central de Radio Encuentro desde su comienzo. El móvil recorriendo los barrios y los vecinos que se acercan, que cuentan cosas, que transmiten información. Los grupos organizados, diversos grupos solidarios, organizaciones sindicales, organizaciones barriales, organizaciones políticas, organizaciones religiosas, deportivas, culturales, y todas las formas que el pueblo se da para su organización y para expresar sus intereses y ejercer sus derechos. ¿Y qué pasa con los estereotipos que se han creado en la sociedad? Por ejemplo, con los jóvenes, jóvenes peligrosos de los barrios. ¿Cómo una radio puede contrarrestar esos discursos y no caer en esos discursos que están como ya instalados en la sociedad? Bueno, yo muchas veces he dicho que los, y no lo digo yo, lo dicen muchos, los medios de comunicación comerciales, los grandes medios, son administradores del miedo colectivo. Y juegan con eso, con el miedo. Nosotros, para nosotros los jóvenes no son el problema, son la solución del futuro del país. Y entonces, que tengan voz, que puedan expresarse, que puedan manifestarse con sus formas. Que a veces quienes tenemos más juventud acumulada o unos cuantos años más, ni siquiera entendemos o no tenemos capacidad de decodificar. Pero, bueno, tenemos que ir a buscar esas voces, esas expresiones diversas, para tratar de entenderlas y darles el lugar que merecen en el conjunto de la sociedad. Y, sobre todo, hacer posible un proyecto de vida. Yo creo que los más jóvenes lo que necesitan es tener su propio proyecto de vida, sea cual fuere, pero su propio proyecto de vida. Muchas veces ese proyecto de vida se lo imponemos, o lo imponen, desde el poder económico, desde ciertos ideales que nos presentan como valores supremos y en realidad no son tales, o por lo menos son discutibles. ¿Y cuáles entonces son los principales desafíos para aquel que quiera hacer periodismo en una radio comunitaria, en una radio popular, hoy en día, en Argentina? Yo diría, primero estar dispuesto a escuchar. Salir a comunicarse con los vecinos, con los más posibles, escuchando, viendo qué pasa, cómo estamos viviendo, cuáles son las necesidades, cuáles son las propuestas y tal, y tratar de recoger esas miradas, ser facilitadores de la expresión de otros. Pero también es muy importante para poder contextualizar, darle marco a eso que nos pasa, trabajar mucho para entender lo que pasa a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de América Latina, a nivel mundo. Estos procesos en los que estamos, y que los grandes medios comerciales no nos muestran, no nos muestran parcialmente. Sobre todo en esta última época vemos, me parece, con mucha claridad, cómo la mayoría de los noticieros de los medios comerciales de la televisión nos muestran dramas, tragedias y fenómenos de los que somos simples víctimas y frente a eso no se puede hacer nada. Entonces, hacer comunicación popular es organizar para transformar, es construir poder popular en definitiva. A veces se asusta mucho esa expresión, pero es eso. Hacer comunicación popular es construir poder popular, y construir poder popular es celebrar las realizaciones y las formas solidarias de nuestro pueblo, los avances en la conquista de derechos, y al mismo tiempo denunciar todas las necesidades aún insatisfechas, y tener muy claro quiénes son y cómo hacen, y qué hacen los que están intentando impedir el avance de la conquista de derechos de los sectores populares. Gracias, Néstor. Bueno, gracias a vos.